Los pastores y ovejas en el campo Parte 3 de la historia de Navidad Durante la noche en que Jesús nació, había unos hombres pastoreando a sus ovejas en el campo. De repente, apareció una luz que los rodeó y se sintieron aterrorizados. Luego, reconocieron a un mensajero de Dios, un ángel, que les dijo No tengan miedo. Tengo excelentes noticias para ustedes. Hoy, en Belén, ha nacido un niño que traerá salvación a todas las personas, el Mesías. Ustedes podrán encontrarlo en un pesebre, dentro de un establo. Después de eso, apareció un coro de ángeles que comenzó a cantar. Alaben a Dios, que está en el cielo, y haya paz en la tierra, entre la gente a quien Dios ama. Luego, los ángeles desaparecieron, y los pastores dejaron todo para averiguar en dónde estaba el niño del pesebre. Cuando encontraron a María, José y Jesús, se llenaron de alegría y dieron gracias a Dios por el niño. Gracias. Gracias.